Hola, yo soy Fernando y esto es Hey Show Así es, como habrán notado en el título, hoy hablaré sobre experiencias paranormales y yo Realmente, no sé, no sé por qué a mí, a mí, a estas horas se me ocurre grabar esto Realmente solo estoy con el flash de la cámara y ni siquiera sé qué razón, es la madrugada realmente Pero bueno, el punto es que quede tétrico el asunto, ¿no? Toda nuestra vida, bueno, realmente hay muchas personas que no les interesa saber nada de este tema Porque no son creyentes o porque nunca les ha pasado En lo personal sí me han pasado dos o tres historias paranormales que realmente no le he contado a casi nadie Y que pocas personas han vivido conmigo Porque bueno, realmente no es algo que se viva normalmente Historias que muy pocas personas se enteraron de que me pasó Fue en una casa de una tía Esa casa es muy, muy, muy vieja Y la verdad es que la forma que tenía, las cosas que tenía eran muy, muy tétricas Yo tenía cuatro, cinco años más o menos Pero realmente, bueno, es una etapa donde normalmente todo mundo se asusta con cualquier cosa En fin, lo que pasa es que estábamos en su casa Ella tenía un perico y había una parte de la casa donde era un pasillo larguisísimo A mí sí me ocurre pasar por ahí porque eso era lo que conectaba a la cocina Camino de donde estaba a ese pasillo y al niño tonto se le ocurre entrar Entro por ese pasillo y, o sea, supongamos que el pasillo es algo así Aunque para un niño es algo así, un poco más grande, ¿no? Por el tamaño y todo eso No sé, a lo mejor fue mi imaginación mía A lo mejor fue porque yo mismo me sugestioné Pero el pasillo se hizo eterno E-terno Súper grande como mi poeta Yo iba caminando por ese pasillo Primero que nada, o sea, lo primero que sentí fue una sensación atrás de mí Como yo voy caminando y hay alguien que me viene siguiendo Algo así como los vendedores Que se esconden en diferentes lugares para que no te des cuenta que te vienen siguiendo Y llegaste a tu casa Pero sí, sentía que alguien me seguía A lo mejor te les digo, fue sugestión mía Pero sentía que alguien me seguía Después, seguía caminando Yo volteaba a ver los cuadros Y... Me daba un miedo porque sentía Ya ven que la mayoría de las fotos Hacen que los ojos hagan que te sigan Ah, pues, como yo no sabía eso O sea, yo sentía que los cuadros me miraban Y cada vez me ponía más y más nervioso Hasta que llegó un punto donde Corrí Después, me tropecé Sí, o sea, aparte, aparte Me tropecé Y sentí un frío Pero frío a menos mil grados Como, vamos, se le llaman escalofríos No sé cómo se le llaman donde me vean Pero son escalofríos Búsquenlo en Google Me levanto, sigo corriendo Y el pasillo se me sigue siendo eterno A lo mejor yo no corría mucho O a lo mejor les digo Era sugestión mía Y simplemente Era un pequeño recorrido Y al último No sé No recuerdo bien esa parte Pero, pero Creo Que había un gato O sea, un gato literal Corrió Al final del pasillo Para llegar a la cocina Y... Logré llegar a la cocina Y no había nada O sea, ya No me seguía nadie No sentía nada Era como tranquilidad absoluta ¿Me explico? Obviamente ahí estaba mi familia Después de eso O sea, en el mismo rato Sube un gato O sea, sube el gato El gato Y cuentan Yo realmente no me interesa En saber absolutamente nada Pero me cuentan Que Había alguien arriba O sea, se escuchaban ruidos Arriba Pero ya O sea, me la sudó Ya no quise saber nada Adiós, muy buena Siguiente es una historia Más corta Eh... Todo empezó Cuando yo tenía Como unos 10, 11 años O sea, esto no es tan atrás Bueno, sí Ya tengo 17 Pero... Me... Digamos que estaba En la casa De una tía Que vive en En la sierra Esa tía Tiene muchísimos Muchísimos peluches Y... Muñecas Y cosas así Y bueno Tengo tres primos Dos que viven allá Entonces Esos tres primos En ese tiempo Eran más chicos Y borroneaban Todo lo que encontraba Yo... Eh... Salí Bueno Me dirigí De la cocina Al baño De... De la casa Entro al baño Todo tranquilo Todo bien Hago mis necesidades Apago la... La luz del baño Para salir Y me pongo A ver Cada una de las muñecas Que tenían Como en un... Closet Barra... No sé qué era Barra... Algo así Y lo primero que pensé Es que Seguro Una Se va a mover O sea, fue lo primero que pensé Así tal cual Y sí Digamos que Iba caminando Iban... O sea, había muchas Muchas muñecas Pero... Hubo una en específico Que realmente Me pegó en susto A lo mejor Volvió a ser su gestión mía A lo mejor no Pero Digamos que Iba caminando Iba viendo las muñecas Y exactamente En una Y se las puedo describir A la proyección Era de baterías Era en ese momento Unas muñecas Medio cabezonas Que tenían ropa De todos estilos Sabores y colores De las series Que salían en esos tiempos Y... Recuerdo Recuerdo bien Que me le quedé viendo Así fijamente Creo que me voy a ver Visco cuando veo Hacia arriba Porque cuando no veo A la cámara Me veo Visco Volteé Hacia arriba A ver a la muñeca Justamente Cuando la veo O sea, la muñeca estaba así Justamente Cuando la veo La muñeca hace esto Para mi sorpresa O sea, yo me quedo En plan de What is it? Corrí hacia el horizonte Para no volver más A ese lugar Después Llego con mi tía Y le digo Una muñeca me guiño El ojo Ella no me cree Se ríe Y le digo Una muñeca me guiño El ojo Y desde entonces Odio esas muñecas Y las muñecas de porcelana Muñeca de porcelana Si me estás viendo No es personal Me dio un terror El ver que Exactamente lo que pensé De las muñecas Pasara de En plan de Eh Eh Ya no solo faltaba Que me pegara un brinco Y me dijera lindura O algo así Otra cosa Bueno Yo Antes No era en plan De que creyera en todo O sea, si me asustaba Con que Ah la monja O Ah y esto O leyendas De aquí De donde yo vivo Pero eso si Le tenía Un Perdón Un chorro De miedo a la oscuridad Bueno Ahorita estoy en la oscuridad Pero si O sea Le tenía Un chorro De miedo a la oscuridad Hasta que un día Se me ocurrió Niño tonto Estar en su casa Apagar todas las luces Porque obviamente Estaba solo Y quedarme parado Y que pasó Que yo mismo Me empecé a sugestionar De que Había fantasmas Había bla bla Había bla bla Y salí corriendo patitas A mi cuarto Y prendí la luz De mi cuarto Y me tapé Porque obvio Las sábanas Son El mayor objeto De seguridad Cuando de fantasmas Se habla Ustedes dirán A que viene Bueno no De hecho no se lo van a preguntar Pero Y ustedes dirán A que viene Estas historias Tan divertidas Porque realmente Creo yo que son divertidas Ya Ahora que las cuento Y todo eso La verdad Es que quería hablarles De esto Porque Tengo pensado Abrir una pequeña sección Como muchas otras Pero bueno Quería abrir una pequeña sección Que fuera Lugares abandonados O cosas paranormales Cosas así Básicamente yo Haciendo el parguilita Yendo a diferentes Casas abandonadas O escuelas Hospitales Bla 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 De mi ciudad O de otras ciudades Cuando salga de viaje Y pues que vean Mi cara de terror Porque obviamente Ahorita estoy hablándolo Pero porque estoy En la comodidad De mi cuarto Bueno Creo yo Que no Que no se aparece nada ¿Verdad? Pero sí Entonces Si le dan mucho cariño Este video Y Obviamente Si dejan algunos comentarios Se los agradecería mucho Y En serio En serio Voy a tratar de De buscar buenos lugares Este No tonterías O sea Quiero que sean lugares Que yo diga Puta que miedo Así Para poder grabar Pero en serio Pronto se abrirá la sección No sé exactamente la fecha Pero Pero sí Se va a abrir la sección De lugares desconocidos O cosas paranormales Ya ustedes me van diciendo Que Que haga ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué? ¿Sí? ¿No? ¿O qué? ¿Sí? ¿No? ¿O qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿No? En fin Si te gustó Estas historias Estúpidas Paranormales Deja un pedazo De like Y si no es así Compártelo con tus enemigos Y que se jodan Aquí en mi sensual Cara de Pug Te dejaré el botón Para que te suscribas Aquí mi video anterior Y aquí una sugerencia mía O de YouTube Como se los dije al principio Yo soy Fernando Él es el chango Y nos vemos En el siguiente video Si No sé la fecha exacta Pero de que se va a abrir Se va a abrir